Trasladar la buena gestión económica del Ayuntamiento a los vecinos y a las vecinas de Toledo en cada uno de sus barrios. Una inversión, una inversión que es posible gracias a la labor realizada por el área económica del Ayuntamiento de Toledo y que nos permite llevar a cabo estas inversiones respetando los tres principios que muchas veces nos traen de cabeza los ayuntamientos. Como saben es el de equilibrio presupuestario, el de sostenibilidad financiera y el de regla de gasto y también por supuesto el de pago a proveedores y demás obligaciones impuestas para el Estado.